Yo creo que Dios bendice nuestra obra, lo creo. Esa era la impresión expresada por una de las monjas y enseñantes jubiladas del Colegio Sagrada Familia que abrió su centenario con un acto en el Hotel Convento de Santa Clara al que asistió el alcalde Diego Ortega acompañado por la concejala de salud Concepción Sánchez. Un grupo de antiguas alumnas lleva ya tres años organizando actividades preparatorias de este centenario. Entonces hoy ya llegamos a la apertura del centenario. Es un día muy hermoso porque ya hay niños que estos años atrás solo hemos estado las antiguas alumnas. Entonces pues está la gente con mucha ilusión. Así que todos preparando el año que termina el año que viene justo dentro de 365 días. Entonces este tiempo pues va a haber una serie de encuentros. Las antiguas alumnas preparamos una excursión. El alcalde que forma parte de la comunidad educativa como profesor de educación física aunque ahora en excedencia por razón de su cargo comentaba la relación de esta institución religiosa y educativa con la ciudad a lo largo de un siglo. Un año más en Alcázar de San Juan, educando en Alcázar, como reza el lema de este centenario, ha sido 100 años educando en Alcázar, pero educando no solamente en lo que es las matemáticas o las ciencias o en la ortografía o en la gramática, sino sobre todo educando en Alcázar e inculcando esos valores a tantas personas, a tantas familias de Alcázar y sobre todo haciendo personas en Alcázar personas íntegras bajo el carisma de Santa Emilia de Rodaz, la fundadora de la congregación. En la organización de este centenario se han realizado diferentes encuentros de antiguas alumnas desde el año 2011, pero este era el primer acto en el que participaba toda la comunidad educativa, incluyendo los escolares, que formaron un coro para cantar una canción dedicada a la fundadora de la congregación. Es mucha la labor que se ha hecho después de 100 años y eso ellas no lo han olvidado, y son muy agradecidas y quieren de alguna manera rendir homenaje a Santa Emilia de Rodaz, que ha sido nuestra fundadora y que gracias a ella la comunidad está aquí, que el colegio se ha fundado gracias también a la idea, a la carisma de Santa Emilia. Desde su fundación, en el año 1914, por Santa Emilia de Rodaz, el colegio actualmente, un centro concertado, ha pasado por diferentes momentos, llegando a tener hasta 11 monjas que actuaban como educadoras, que han dado paso a un nuevo profesorado. Porque han recibido la herencia y son verdaderamente responsables y saben muy bien lo que han recibido y lo dan. Entonces estamos orgullosas, estamos jubiladas, sí, pero ahí estamos acompañándoles con nuestra presencia, con nuestros pequeños servicios, y ahí estamos, con mucha ilusión todavía, hasta que Dios quiera. Con este acto se inicia un programa de actividades que culminará en el año 2014. Por el momento se ha previsto un viaje al sur de Francia, donde nació la santa fundadora de la congregación. También se va a editar un libro con la historia del colegio, del que es autora Marisol Salve.